... Señor Alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Minasuelas, buenos días. El Área 1, las actividades que han realizado del 9 al 15 de agosto son las siguientes. Charlas de orientación y capacitación. El jueves 15 de agosto, de 10 a 11 horas, se dio charla sobre medidas preventivas de seguridad a los alumnos de cuarto de secundaria del Colegio Chipón Yona, sitio en la avenida Maricarla Mar 202, donde se les orientó son las medidas de seguridad que deben adoptar los estudiantes, hacerlos participar como portavoces y hagan llegar a sus padres y familiares las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares. Conocimiento de los teléfonos de seguridad ciudadana y de la Policía Nacional y solicitar el apoyo ante cualquier ilícito, se contó con la asistencia de 45 escolares, coordinando dicha acción con el director del Colegio, el señor Julio Cortés Pimentel. Servicios especiales. Se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en las calles y avenidas con restaurantes con gran influencia y público, tamborilleros en el Parque María Reis. El domingo 11 de agosto se radicó a 100 tamborilleros aproximadamente. Servicio en el Óvalo Gutiérrez a las 24 horas. Atención en el Módulo Santa Cruz. Esta semana se ha brindado 10 atenciones vecinales. Seguridad en los malecones. Puentes en el distrito a cargo de la Brigada Canina, en el turno de 16 a 22 horas. El domingo 11 de agosto se llevó a cabo, como dijo nuestro gerente, se llevó a cabo el programa, adiestrando mi mascote en el Parque El Faro, adiestrando 105 canes y asistieron 150 vecinos. Se sigue cubriendo el servicio en la playa de la jurisdicción las 24 horas. Operativos. En la presente semana he realizado 3 operativos lineales. Identificación de conductores y motos que circulan por el distrito. Interviniendo 202 motos. Se puso a disposición 16 motos a la Comisaría de Miraflores. 8 por no contar con licencia de conducir. 4 por no contar con SOAT. Y 4 por licencia falsificada. Operativos trabajadores en obra de construcción. En esta semana hemos intervenido un total de 348 obreros en obra de la construcción en los siguientes lugares. Calle Borgoño 1034, 22 trabajadores. Calle Enrique Meis 214, 49 trabajadores. Calle Arica 1005, 43 trabajadores. Calle El Rosario 280, 282, 27 trabajadores. Malecón de la Marina 790, 16 trabajadores. Avenida Lamar 540, 69 trabajadores. Paso de la República 4550, 115 trabajadores. Y calle Torre Ugarte, 107, 10 trabajadores. Todos aquellos con el apoyo de la Policía Nacional no registraron novedad. Otro operativo hemos hecho a comercio al motor informal. Se han intervenido 3 operativos. Hemos intervenido 54 ambulantes. Lavadores, vehículos, 9 operativos con el decomiso de baldes y utensilios utilizados para esta actividad. Intervinido esta semana, 24 lavacarros. Recicladores, 12 operativos con su respectivo decomiso de reciclaje y puesta de impusión de los caminos de compactadores. Intervinido esta semana a 39 recicladores. Patrullaje integrado con Serenagua de San Isidro. Hemos realizado el día sábado 10 de agosto en la avenida Arequí para Amburú de 22 a 00 horas. Continuamos con el operativo taxista urbinando en la vía pública. Se ha intervenido un total de 29 taxistas. El área 1, esta semana hemos tenido 4 intervenciones resaltantes. La primera fue el día sábado 10 de agosto a las 17.50 horas en la avenida Ejército 977, hurto frustrado y retención de 3 mujeres. El domingo 11 de agosto a las 13.53 en el Lóbalo Gutiérrez, en la tienda UOM, retención de 2 tenderos. El martes 14 de agosto a las 20.52 con calle Montero 390 se retuvo un sujeto por intento de robo. Y el día de ayer, 15 de agosto a las 17.50 horas, justo aquí donde se encontró un señor alcalde, pasó a la República de Concolina, se retuvo un sujeto retenido por intento de estafa. Durante su patrullaje sereno táctico en el Parque Miranda, portugués Castillo Manuel, es alertado por una persona indicando que un sujeto se veía un sobre de dinero de la joyería ubicada en la calle González Prada, número 329. Dicho sujeto se ha intervenido por el personal de Serenajo en la avenida Paseo Rampure con Colina, en una camioneta ahí, color verde, con el cual pretendían fugar. Se llegó a recuperar el sobre con dinero que contenía 225 dólares. Se identificó a la persona como Izaguirre Rodríguez Mendoza por su oficial Cruz Aguirre Fernández, quien se hizo cargo de la intervención. En cargos, doctor, durante la presente semana se ha verificado hasta el momento el buen funcionamiento del sistema POS, alarma silenciosa de 216 locales comerciales en coordinación con la Central de Alerta de Miraflores. Se realizan operativos diarios en conexión con el personal de fiscalización y control en el Lóbulo Gutiérrez y alrededores con la finalidad de evitar la presencia de personas que llegan al comercio de prendas de vestir de dudosa procedencia. Eso es todo, doctor. Bien, muchas gracias.